Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta hermosa mañana vamos a dar inicio a nuestra clase de matemática. ¿Cuál es nuestra clase de matemática? Recordemos el tema de ayer. ¿Cuál era? ¿Cuál era? A ver chicos, el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Observamos que ayer hicimos el mínimo común múltiplo de 2 y 4. El MCM de 2. Hagamos los 5 primeros números. 2, 4, 6, 8 y 10. Vamos a ver el de 4. El MCM de 4 es 4, 8, 12, 16 y 20. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? 4. Porque ese es el mínimo y es el común. ¿Cuál es el otro método? El que nosotros también conocemos. El 2 y el 4. Por divisores. Por descomposiciones del número de factores primos. Comencemos la mitad. 1, la mitad de 4, 2. Y la mitad de 2, otra vez. Entonces multiplicamos. 2 por 2 es igual a 4. El mínimo común múltiplo es 4. Y que coincide con el otro mínimo común. Tienen que ser 4. Estos son los dos métodos prácticamente que podemos hacer sobre el mínimo común múltiplo. Por las descomposiciones y por descomposiciones también de múltiplo. Que aquí lo relacionamos con la tabla. Acá por las descomposiciones de factores primos. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. De igual manera con descomposición. Utilizando los dos métodos que nos identifican al mínimo común múltiplo. Comencemos con el 10 y el 20. Asimismo, los cinco primeros múltiplo. El MCM de 10 es 10, 20, 30, 40, 50. ¿Lo del 20? 20, 30, 40, 50. A ver, ¿qué es que hago? Es 20, 20 por 1, 20. 20 por 2, 40. 20 por 3, 60. 80 y 100. ¿Cuál es el mínimo común? Es 20. Comprobemos con el otro método. 10, 20. Comencemos con la mitad. Mitad 5, mitad 10. Tenemos nuevamente mitad 5. Y la quinta. Quinta 1 y quinta 1. Multipliquemos. 2 por 2 son 4. 4 por 5, 20. El mínimo común múltiplo es 20. Que es el mismo que está acá. Entonces ahí encontramos los dos métodos del mínimo común múltiplo. Por descomposición de factores. Y por lo que es también de nuestros múltiplos. Del 10 y del 20. Con eso nos despedimos de la siguiente clase, chicos. Que lo vamos a reforzar con ejercicios en clase. Así que nos vemos. ¡Gracias!